Amor y esperanza En la Navidad cantamos canciones Canto la paz a los corazones Y con este canto, canto de alegría En la esperanza a la tierra mía Por eso es que en Navidad cantamos todos los días En la Navidad cantamos canciones Canto la paz a los corazones Y con este canto, canto de alegría En la esperanza a la tierra mía Por eso es que en Navidad cantamos todos los días Llueva sobre este mundo La lluvia de bendiciones Llenando de amor profundo A todas las naciones Llueva sobre este mundo La lluvia de bendiciones Llenando de amor profundo A todas las naciones En la Navidad cantamos canciones Llenando de amor profundo Llenando de amor profundo Y con este canto, canto de alegría En la esperanza a la tierra mía Por eso es que en Navidad cantamos todos los días Llenando de amor profundo 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 Por eso es que en Navidad cantamos todos los días Por eso es que en Navidad cantamos todos los días